Me sangran las encías de gritarte piropos cuando andas por la calle mayor de idiotas es fingir que tú no existes de listos el creerse a tus encantos superior al centro de tus cosas adhesorar vaya caja de pandora signo de mi perdición y si te pones al traslutas una sombra canto de nana de una mantis religiosa luego me pongo a husmear como una zorra y luego sus rosas rezando hasta el coste Resumir reposeer como un posesor una flor que solo el hueso de la tijada que mato a la vez caigo del trapecio no veo el suelo y en el aire el desconsuelo de hacer de la guerra un acto de amor entre la espada y la pared elegida a espadar pero el ratón no rompió redes y se lo comió el león y si te pones al traslutas una sombra canto de nana de una mantis religiosa luego me pongo a husmear como una zorra y en sus rosas rezando hasta el coste batadas en el cielo de la boca las bocas desdentadas lo comen mejor tu herida fue por el desagüepe la flor de tu veneno por el váter no se va cagadas en el cajón de tus muertos lo ha de deshacer en tuertos el quijote lo hago yo y si te pones al traslutas una sombra canto de nana de una mantis religiosa luego me pongo a husmear como una zorra y en un susurro fango hasta el costado y si te pones al traslutas estas son las que nos quedan y si te pidió así se pones conatelyn Gracias.